hola amiguitos como estan nietecitos bueno les quiero mostrar los dulces que voy a dar para halloween aca tengo un topper lleno de dulcecitos miren aca todo esto es topper grande son dulces pues sencillitos vamos a ver Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Voy a quitar de acá. Bueno, estos dulces, este video va a salir un día después de Halloween, pero son los que yo voy a regalar. El merodía, los que yo regalé, ok. Se los muestro, miren. Ahí está, miren. Está rueltito, ahí de todos, abajo. Abajo. ¿Gustan o no? Hay de varios, hay paletas, hay dulces, hay chicles, hay dulces con chile, de tamarindo. Ahorita les voy a mostrar varios, miren. Esta es una paleta de corazón. Un corazón para cada uno de ustedes, amiguitos. Esta otra es elotitos, dice, miren, con chile. Voy a poner acá. Elotitos con chile. A ver, a ver, este, dice, baby, azúcar, bebé, azúcar, bebé, dice. Miren, miren, deliciosos dulces, podemos abrir uno que otro, miren. Voy a abrir este. Aquí tengo marcado, de este lado. No sé, yo creo que me recargué aquí en este plástico. Vamos a sacar uno, a ver qué tal. Están ricos. Este me lo voy a dejar aquí a un ladito porque eso no lo voy a seguir comiendo. Acá lo pongo. Dice, aquí dice que es un pintalabios, miren. En forma de corazoncitos, miren. Este es un dulce de, dice que es de tamarindo, dice que se llama locos, locochas, dice algo así. Miren, locochas, dice tamarindo, chile y sal. ¿Qué más tenemos acá? Este también es de tamarindo. Hay varias locochas, miren, hay de tamarindo, también de diferente color. Esta es de mango, miren. Sabor mango. Este es un dulce de sabor fresa. Y una paleta. Vamos a chupar una paleta. Un dulce de carrots, miren. ¡Coño! Lecate ver el gallo bueno, Este, candy, dice candy sticks Déjenme ver que más hay Hay más paletas Como de fresa Hay más, pero están hasta abajo, no los revolví bien A ver si alcanzo a sacar otros diferentes Esta no alcanzo a leer que dice También es de mango Se ve rico, miren No, con la que agarre más Otras Otras Oh, miren Tootsie dice Tootsie Roll Miren, están ricos Esto está bueno, porque esto está acidito No, no lo veo Esto está acidito Esto es de manzana Acidito también Hay muchas paletas Un mientecito me dijo que de Colombia que él me podía enviar dulces de Colombia y que yo le enviara dulces de México mira a mí que todo lo que te puedo enviar y más y otros diferentes es como una pastillita hay varios hay varios de estos miren como ya les había mostrado desde un principio me tengo muchos de estos muchas paletas estas son sandías se llaman casi la mayoría tienen chile ricos como estos elotitos que ya les había mostrado miren eso rojito que se ve es chilito bueno ya lo que yo les quería mostrar los dulces que voy a regalar a los niños si me vienen a pedir espero que me alcance y los voy a revolver más porque como les dije abajo tengo más dulces que no no están revueltos así que este video va a salir un día después de que ya entre estos dulces bueno amiguitos nos vemos pasanlo bonito nietecitos hasta pronto adiós adiós Gracias.